Sapo de la noche Juntó a tu laguna En el orden de los charcos grotescos Estás enrojado de amor por la luna En el orden de los charcos grotescos Estás enrojado de amor por la luna Yo sé de tu vida, sé gloria y muna Se abra la tragedia de tu alma inquieta Esa es tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Esa es tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Sapo canción lleno Canta tu canción Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!